¡Ópera Rock Triunfo! ¡Ópera Rock Triunfo! El niño no paraba y no cantaba malamente El niño no comía, el niño no dormía, el niño se llevaba cantando todo el día Por eso su madre pensó en abandonarlo, en cortarle la lengua y hasta encaparlo De buenas ganas lo ahogaba, pero no se callaba ni debajo del agua El niño parecía un jirguero, se llevaba todo el día cantando el mu-puñetero El niño no paraba, el niño se llevaba, el niño se pegaba, no cantaba malamente El niño no paraba, el niño se llevaba, el niño se pegaba, no cantaba malamente El niño se pegaba, el niño se pegaba, no cantaba malamente ¡Ópera Rock Triunfo! ¡Haz que ofrece el disco con las canciones que Federico cantaba cuando solo era un bebé!